Mi nombre es Rosal Schumacher. Le vendía tecnología al mundo cuando solía ver tecnología y gente a quien vendérsela. Después de casi un año de viajar, acampar se había vuelto algo muy natural para mí. Pero lo que nos esperaba en la jungla de Arizona seguía siendo un misterio. Al tener a alguien como Gwen cuidándome la espalda, podía dormir como una roca. ¿Ordenaste servicio al cuarto, Rosal? ¿Puedes verlo? Por favor, no huyas. Solo quiero hablarte. Vamos tras él. No hablarás en serio. En las semanas que habíamos estado viajando juntos, le había contado historias a Gwen sobre todo lo que había visto desde que salí de Nueva York. Pero no le había contado sobre el niño Feral, quien decía que él causó el desplome. ¡Espera! No te lastimaremos. ¿Cómo le explicas a una persona con una mente racional que ese niño había estado en tus sueños por meses? Sabía que parecía una locura, pero intenté explicarle que cada vez que lo veía, el niño me conducía a una revelación fascinante. Había visto suficiente televisión como para saber cómo se veía un jaguar. También sabía que no había jaguares en esta área y que definitivamente no cazaban en grupo. Pero lo que haya causado el cambio en ellos no importaba mucho. Mutados o no, se veían muy hambrientos. Un círculo de caza. Dios mío, nos acorralaron. Yo esperaba que se tratara de otro sueño con el niño Feral, que aún estuviera durmiendo en la tienda de muebles. Pero esos jaguares eran tan reales como el desplome. No, no, no.